En la Plaza del Pan, en el número 2, se encuentra Lollipop, que es un establecimiento dedicado a la moda. Y estamos con Leticia Calleja, que es precisamente la proprietaria. Leticia, buenos días. Buenos días, buenos días. Cuéntanos un poco, las personas que se acerquen aquí a Lollipop, ¿qué se van a encontrar? Pues nada, tenemos toda la moda que está dedicada a la mujer. Y tenemos tallas desde la 36 hasta la 50, 52, incluso 54. Nada, tenemos moda, yo intento traer la moda pues algo distinto, algo que no encontremos en Medina. Pues para que, pues cambiar un poquito, algo novedoso y aparte de eso, pues también cuando llegan las épocas de comunión, de bodas, pues intento traer algún vestido un poquito más de fiesta. Pero por lo demás es ropa muy accesible para todos los precios, para todas las personas. Y intento pues eso, traer siempre poquita cantidad para ir renovando pues cada 15 días y demás y no juntarnos con ropa parecida. El perfil de la clienta que se acerca a Lollipop, que es una mujer mayor, joven. Es de todo, ¿eh? Tengo desde niñas, incluso las típicas mamás que no encuentran la ropa de las niñas de 14 años, 14, 15, que las cuestan mucho, hasta personas de 50, 60 años, bien a gusto, ¿eh? Tengo un amplio margen de clientas. Pero no solamente es lo que es ropa en sí, sino también tenemos complementos. Complementos también, tenemos complementos, zapatos, incluso hacemos a veces, tengo una chiquita que me ayuda con los tocados de boda, que les hace a gusto y según como vayas tú vestida, pues te la hace ella de grande, pequeño, incluso también se ajusta mucho al precio de la persona, lo que se quiera gastar. O sea que ropa, complementos, zapatos, lencería. Lencería también, tenemos también colonia de sapir, que también mucha gente le reclama mucho, le gusta mucho el sapir y poco más. Leticia, ¿cuánto tiempo lleváis ya aquí en Medina, en la plaza del panel número 2? Pues llevamos un año, un año y medio largo, ya cerca de los dos años, ya. Es muy a gusto, la verdad, muy contenta, muy a gusto. ¿Qué tal se portan contigo los medinenses? Muy bien, muy bien, sí, muy bien. ¿Y tú con ellos? También, y lo intento hacer lo mejor posible. Muy bien. Lo que llama la atención es que un día, escuchando un anuncio en la radio, pues escuchaba desayunos, desayunos, y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver una tienda de ropa, complementos, lencería, colonias, con desayunos? Cuéntanos a ver qué es eso de los desayunos. Bueno, tenemos desayunos a domicilio y sorpresas a domicilio. Y, pues, siempre lo tenía en la cabeza, siempre me rondaba la cabeza que yo, cuando hubiese mi tienda, tenía que hacer algo distinto. Y empecé con lo de sorpresas, montando cajas, con regalos y demás, pues para ponérselo más fácil a la gente de llevárselo a su casa y darles una sorpresa. Pero se me ocurrió un día lo de los desayunos y es lo que triunfa aquí en Medina, los desayunos. Y ahí, pues, puede ser misto, puede ser solo salado, dulce, al gusto de la persona. Por ejemplo, el próximo domingo es el Día del Padre. A ver, ¿no? Llega ahí la mujer y le quiere dar una sorpresa al marido. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo puede contactar contigo? Nada, se puede venir aquí a la tienda, me puede decir lo que él quiera, lo que quiera regalarle. O también se puede poner en contacto conmigo por teléfono. Tenemos una página de Facebook, que es Logi Medina, y ahí puede ver todas las fotos de todos los desayunos, las cajitas que preparamos. Y venirse aquí y preguntarme sin ningún problema lo que quiera, tanto el precio como lo que quiera meter en la caja. ¿Y en qué consiste el desayuno? ¿Café, colacao? A gusto, sí. Puede ser café, colacao, puede ser té, puede ser solo leche, aparte, pues eso, bollería, puede ser a gusto, si le gusta más el chocolate, si le gusta más el salado, lo que sea, a gusto. Lleva todo su termo, lleva su tacita personalizada, con un mensaje que la persona quiera, y una postal igual, con el mensajito personal que le quiera regalar. Y llegáis vosotros el domingo, por ejemplo, a las 10 de la mañana, y abre la puerta, ¿no?, y la sorpresa, ¿no? Sí. Creo que dicen cuando se encuentran sorpresas. Pues siempre dicen, pero es para mí, es para mí, en serio que es para mí, y sí, se quedan muy sorprendidos. A mí me gusta mucho, yo soy personalmente la que lo lleva, y me gusta mucho porque no se lo esperan, y lo mismo te aparecen en pijama, o te aparecen en chándal, y está muy bien, porque te vienes muy bien, tú, para la hora de trabajar, te vienes con una satisfacción, y dices, pues mira, le ha gustado, lo que he preparado, el esfuerzo que he hecho, le ha gustado. Y de momento, ¿qué son más los que han recibido ese desayuno? ¿Hombres, mujeres? Pues de todo un poco, incluso hasta personas mayores, de todo un poco, o sea, la típica hija que no sabe qué regalarles, porque hacen las bodas de oro y demás, y dice, pues es otra opción, así que hay de todo, quizá más mujeres que hombres, porque los hombres a veces no sabéis qué regalar a las mujeres, lo ponemos un poco difícil, pero hay de todo, de todo, de todo, por el que quiera. O sea, que bollería, lo que quieran, ¿no? Bollería, puede ser, metemos mucho jamón, tostaditas de jamón con tomate y aceite, lo que quieran, lo que quieran, incluso hubo uno que me pareció muy peculiar, porque era para una chica, pero la persona que se lo regaló, pues pensó también en la pareja que iban a desayunar juntos, y él era celíaco, y me lo curré buscando productos sin gluten, para que los dos pudieran disfrutar de su desayuno. Pues Leticia, muchísimas gracias, ya saben ustedes que tienen aquí en la Plaza del Pan, en el número 2, un establecimiento con la moda, lo último en moda, después también complementos, zapatos, colonias, tocados, tocados también, y esa sorpresa, me imagino que será el fin de semana, ¿no? Cuando más, el tema del desayuno... Se suele dar más el fin de semana, pero vamos, que se puede hacer de lunes a viernes sin ningún problema, incluso jueves, que no trabajamos, pero también repartimos desayunos y sorpresas. Pues un buen regalo, un desayuno, hablan con Leticia y les va a atender perfectamente. Leticia, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros.